El atleta generaleño Jonathan Varela logró el primer lugar en el ranking nacional de maratonistas tras su participación en distintas competencias fuera del país. Logró por ejemplo ubicarse en el puesto 16 de la Maratón de Los Ángeles en los Estados Unidos y también estuvo en la Maratón de Berlín 2017. Afirma que es un orgullo para él representar a Pérez Celedón. Increíble porque no hay cosa más bonita de estar entre los primeros tres lugares a nivel internacional. Que se escuche la bandera de Costa Rica, eso es un elodio para uno como corredor y es bonito cuando escuchan el nombre de Costa Rica, que uno va a Seattle, cuando uno va a Washington, cuando uno va a San Diego, digamos a los eventos, a Berlín. Es una bendición poder estar ahí compitiendo con los mejores americanos de Norteamérica y con el Kenianos hay que fugiarse para sacar ritmo, pero ya estamos en descanso y felicitar a todos y a nivel internacional estamos muy bien. A sus 38 años de edad dice que todavía tiene mucho que dar y en este 2018 espera competir más en el Cantón. Y en los próximos años estar presente, ojalá más seguidamente. Y lo bonito es traer pollos internacionales a Pérez Celedón y a Costa Rica porque yo creo que es una tierra que mucha gente quiere que uno esté presente aquí en el pueblo de Israel, de Pérez Celedón y ya el otro año me van a tener más presente. Varela se mantiene en constante entrenamiento. ¡Gracias!